...que no tienen como comer, cerca de 2.4 millones no se completan más tres comidas, 1.6 no completan muy bien las dos, eso lo dice el propio Dani, ahora hay más desastreo que antes, ahora hay dos desigualidades económicas que antes, pues lo que debe hacer el gobierno es entregar una ruta básica, apoyar a los no vulnerables, para que tengan como comer, nosotros con nuestros recursos limitados, lo hicimos iniciando la pandemia, demostrando como se debe hacer, pero lo que hizo el gobierno nacional, y todos los del bolivismo en esta jurisdicción, fue refugiéndonos, y que asociaron a la italiana, y establecer...